Descubre la fascinante y enigmática vida de Pedro Vargas. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda de la música, este talentoso artista ha dejado una huella imborrable en la historia. Adéntrate en su pasión desbordante, su lucha incansable y su inigualable voz que conquistó corazones en todo el mundo. Prepárate para un viaje emocionante a través del tiempo y la música. Don Pedro Vargas, el tenor de las Américas. Nuestro personaje se caracterizó siempre por ser dueño de una seriedad única, de una responsabilidad profesional admirable, de un don de gente muy especial y de un rasgo que lo identificó siempre como fue ser tan circunspecto como el que más, que desarrolló tanto en su vida privada como en el ámbito artístico donde se desenvolvía, hasta el punto de que se convirtió en uno de los pocos cantantes que inteligiblemente se le entendía cuando daba las gracias al terminar cada una de sus interpretaciones, y es así como ese vocablo repetido, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, se erigió en una parte integral de la personalidad de este inmortal cantante mexicano y en una famosa expresión que reflejaba su recia forma de ser y la responsabilidad que le merecía su carrera y el respeto que sentía por sus admiradores. Era verdaderamente una forma emblemática de este excelso cantante de agradecer los aplausos que su público le brindaba como retribuyendo lo que recibía sin ninguna clase de posiciones ambivalentes o hipócritas. Conservó siempre una postura altamente flemática, muy seria y circunspecta, con una gran dosis de respeto altamente adusta, que aunado a su sobria manera de vestir, casi impecable y de acuerdo con la oportunidad o la ocasión, le sirvieron para mostrarnos a un artista enamorado de lo que estaba haciendo y del amor que le profesaba a su público. Casi nunca, por lo menos de lo que recordamos de sus millones de actuaciones, tanto en teatros, como en el cine y en la televisión, por lo que hemos leído y releído en las diferentes semblanzas que se han publicado, se le pudo observar asumiendo posiciones fuera de lugar, alteradas o irrespetuosas, sino, por el contrario, siempre centrado en lo que era el desarrollo de su trabajo. Que recordemos fue de los pocos cantantes que jamás llegaron a utilizar expresiones altisonantes, gritos alegres o palabras o vocablos altisonantes o significativas para conformar una manera que lo distinguiera de los demás cantantes o que lo hiciera distinto. Porque fuera de esas famosas palabras, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, muy acordes con su singular personalidad, no utilizó algo más que pudiera identificarlo particularmente. Suscríbete para ver más vídeos como este. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver. Ese es el don Pedro Vargas que quedó en nuestros recuerdos y es así como siempre lo hemos visto y lo hemos respetado, querido y admirado. Don Pedro Vargas Mata nació en San Miguel de Allende, México, 29 de abril de 1906 y falleció en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1989. Quizás uno de los cantantes mexicanos de mayor trayectoria en el mundo y de un éxito sin precedente, debido a su maravillosa voz y al carisma que despertaba entre sus seguidores. Igualmente fue un consumado actor en la época de oro del cine mexicano. A don Pedro Vargas se le conoció artísticamente también como, el tenor de las Américas, el samurái de la canción, por sus rasgos un poco parecidos a los nacidos en la nación hipona, o simplemente, el rey, por ser uno de los primeros cantantes que interpretó la canción que con ese nombre compuso el también inmortal don José Alfredo Jiménez. Sus datos biográficos, de acuerdo con lo que aparece publicado, no son lo preciso que quisiéramos, ni mucho menos los que el ilustre personaje en estudio se merece. Sin embargo, sobre la base de investigaciones en varias reseñas y de entrevistas periodísticas, así como descritos que se han relacionado con su vida como artista, hemos podido extraer los siguientes datos, que fuimos silvanando de manera de conformar una semblanza de la vida de este extraordinario cantante mexicano que se ajuste, someramente a lo que son sus rasgos biográficos de acuerdo con su extensa carrera artística. Infancia. Fue el segundo de los 12 hijos de José Cruz Vargas y Rita Mata. A los 7 años cantaba en el coro de la iglesia de su ciudad. El maestro del coro fue el primero en reconocer su talento y en darle lecciones de canto. En 1920, a la edad de 14 años, llegó a Ciudad de México y de inmediato empezó a cantar en los coros de varias iglesias y a ofrecer serenatas. Fue en el colegio francés de la Salle, donde después de escucharlo, le ofrecieron una beca para realizar la escuela secundaria, clases de piano y solfeo. Ahí permaneció hasta terminar el bachillerato. Más adelante el maestro José Pearson también le daría alojamiento y lecciones de técnica vocal de forma gratuita. Sus dotes musicales fueron popularizándose en los coros de las iglesias. Ya en Ciudad de México los padres lazayistas le dan una beca para cursar estudios secundarios, forzándolo en el aprendizaje del solfeo y piano. Se inicia con José Pearson, en la sede de México, quien era sonorense de ascendencia francesa. Venia de buena familia. De una familia de recursos cómodos. Quería estudiar canto y sus padres que tenían dinero lo enviaron a Estados Unidos, regreso a México, coincidiendo con el estallido de la revolución social mexicana de 1910. Mientras permanecía allí conoció a Jorge Negrete, Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arbizú. José Mójica lo recomendó más adelante con Alejandro Cuevas, quien al escucharlo se ofreció también a darle lecciones sin costo. Carrera. Luego, llegó a su vida una figura muy importante que cambió su destino para siempre. Este fue Don Miguel Lerdo de Tejada, 1869 a 1941. Tenía Lerdo de Tejada una orquesta típica, orquesta típica de la sede de México. En esta se utilizaba instrumentos primordialmente de origen mexicano o iberoamericano como la marimba, y los instrumentos de cuerda como mandolinas, guitarras, salterios, bandolones, bionchelos, violines, guitarras, arpa, y otros instrumentos del pueblo, tenían un sonido único. Eran principalmente grupos de cuerda, pero después algunos incorporaron acordeones e instrumentos de viento como saxofones y trompetas lo que lo lleva a la música popular especialmente en el bolero. Don Miguel Lerdo de Tejada hacia la música popular de moda en aquellos años, danzas, valses, marchas, volcas, pero también música folclórica mexicana. Se vestían de charro. Lerdo invitó a Pedro Vargas a una gira por los Estados Unidos en el 1928, siendo uno de los seis vocalistas que llevaba la orquesta. La gira se extendió por espacio de un año. Viene tal vez el momento más notable e influyente en la carrera de Vargas, cuando se conoce con Agustín Lara, convirtiéndose en uno de los más notables difusores de las piezas compuestas por Lara. Coincidentemente con el surgimiento del bolero, Agustín interpretaba previamente tangos, trabajando en cantinas. Todo ello previo a conocerse con Juan Arbizu, quien lo convierte en su pianista y lo saca de ese mundo por aquellos años estaba Lara casado con Angelina Brischetta, a quien le dedica la canción Mujer, compuesta en el 1929, y es estrenada por Ramón Armengod, que también interpreta nuestro homenajeado, a quien denominaremos como se hizo llamar tomando el segundo apellido de su padre siendo en consecuencia conocido como Pedro Vargas. Se le conoció como el tenor de las Américas, el tenor continental y el samurái de la canción. Recibió la oportunidad de participar en la ópera Caballería Rusticana, el 22 de enero de 1928, por recomendación del maestro José Piosen en el Teatro Esperanza Iris. Recibió la oferta de viajar en una gira con la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada, hoy orquesta típica de la Ciudad de México, a los Estados Unidos, como cantante de música popular, lo que aceptó. En su primera visita a Buenos Aires grabó para el sello RCA Víctor dos temas de su autoría, Porteñita Mía y Me Fui, con el respaldo musical del pianista José Agüeros y el violinista Elvino Bardaro. El 12 de septiembre de 1931 contrajó matrimonio con María Teresa Campos Jauregui, originaria de una familia de Querétaro, dos matrimonios que duró hasta el fallecimiento del artista Tres y con quien tendría a sus cuatro hijos. Fue uno de los mejores y más exitosos intérpretes del compositor Agustín Lara, así como de muchos otros compositores de toda Hispanoamérica, lo que le permitió recorrer diversos países de este continente, principalmente Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Con un extenso repertorio que incluyó temas líricos como Jinetes en el cielo, canciones rancheras como Allá en el rancho grande, boleros como Obsesión, cantado a dos voces junto a Benny Moré, y temas nostálgicos como Alfonsina y El mar, Pedro Vargas recibió de parte del público el calificativo de Ruiseñor de las Américas. En 1985 interpretó el tema Felicidades a dúo con el cantautor español Julio Iglesias. Muerte Pedro Vargas falleció por complicaciones de diabetes mientras dormía y sufrió un paro respiratorio, el 30 de octubre de 1989, en la Ciudad de México, a la edad de 83 años. Suscríbete para ver más videos como este. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.